Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kan Yaman habló a la salida del restaurante, elogió a Demet Özdemir, es probable. El famoso actor Kan Yaman fue visto anoche en un restaurante de lujo de uno de los barrios favoritos de Estambul. Mientras respondía a las preguntas de los miembros de la prensa a la salida del restaurante tras la cena, Yaman hizo unas sorprendentes declaraciones sobre su expareja Demet Özdemir. Después de que Kan Yaman saludara sinceramente a los periodistas que le esperaban a la salida del restaurante, respondió con sinceridad a las preguntas que le hicieron sobre Demet Özdemir. Elogiando a Özdemir, Yaman dijo, Demet es realmente una persona extraordinaria y fue un gran placer trabajar con ella. Hablando de su sintonía y amistad en la serie en la que anteriormente compartió protagonismo con Demet Özdemir, Yaman afirmó, los momentos que pasamos juntos fueron realmente inolvidables. La energía de Demet siempre mantuvo el espíritu de la serie, afirmó. A la pregunta de los periodistas sobre si volvería a participar en un proyecto con Demet Özdemir, ¿por qué no? Volver a estar con Demet probablemente sería perfecto, respondió. Esta declaración reforzó las afirmaciones de que los antiguos socios podrían volver a juntarse. Las declaraciones de Kan Yaman plantearon la cuestión de si la relación entre él y Demet Özdemir es solo profesional o tiene una dimensión personal. Aunque Yaman no se pronunció claramente sobre esta cuestión, sus palabras suscitaron un nuevo debate. Refiriéndose al talento interpretativo de Özdemir, Yaman declaró, Demet no solo es guapa, sino también una actriz de gran talento. Estar en el escenario con ella siempre ha sido inspirador, afirmó. Estas palabras revelaron el respeto y la admiración de Yaman por Özdemir. En sus declaraciones, Kan Yaman recordó con nostalgia los tiempos que pasó con Demet Özdemir y dijo, trabajar juntos no era solo trabajo, sino también una amistad. Había risas y diversión en todo momento, afirmó. Estas declaraciones de Yaman tuvieron un gran eco en las redes sociales. Especialmente los fans de Demet Özdemir comenzaron a discutir si los dos actores volverían a estar juntos después de estas palabras. Kan Yaman elogió a su antigua compañera e insinuó que aún existe un fuerte vínculo entre ambos. Esta situación planteó la posibilidad de que ambos volvieran a reunirse en un proyecto en el futuro. Estas declaraciones realizadas fuera del restaurante entusiasmaron a los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir y atrajeron la atención de los miembros de la prensa. El hecho de que Yaman hablara de Özdemir de forma tan sincera y franca aumentó las especulaciones. Había curiosidad por saber cómo respondería Demet Özdemir a estas palabras sobre Kan Yaman. El silencio de Özdemir, que aún no se ha pronunciado al respecto, aumentó el misterio sobre el incidente. Kan Yaman creó una nueva ola en los medios de comunicación con estas declaraciones sobre Demet Özdemir a la salida del restaurante. Rápidamente se extendieron los rumores de que la relación entre ambos seguía candente y que podrían volver a juntarse en el futuro. Aunque Yaman intentó responder con cautela a las insistentes preguntas de los miembros de la prensa, no pudo ocultar su admiración por Demet Özdemir. El enfoque positivo de Yaman hacia Özdemir se interpretó como que la relación entre ellos podría tener no solo una dimensión profesional, sino también emocional. Tras estas declaraciones de Kan Yaman, los usuarios de las redes sociales empezaron a compartir mensajes para que ambos volvieran a estar juntos. Especialmente los fans de Denkan, acogieron esta situación con gran entusiasmo. Yaman ya había hecho declaraciones similares sobre Demet Özdemir, pero esta vez sus palabras se consideraron más profundas y significativas. Especialmente las palabras, es posible, tuvieron un gran eco. Al final de la rueda de prensa, Kan Yaman declaró que trabajar con Demet Özdemir había sido una de las experiencias más importantes de su carrera. Compartir escenario con Demet fue una experiencia realmente única. El trabajo que hicimos juntos fue siempre especial e inolvidable, afirmó. Estas declaraciones de Yaman también atrajeron la atención de muchos escritores de revistas. Los escritores afirmaron que la reunión del dúo tendrá un gran impacto en la industria y será recibida con gran interés por el público. Estas declaraciones a la salida del restaurante suscitaron la pregunta de si podría ser un presagio de una nueva colaboración entre Kan Yaman y Demet Özdemir en el futuro. Los fans del dúo tenían una gran expectación al respecto. En una entrevista con miembros de la prensa, Kan Yaman compartió detalles sobre su pasado con Demet Özdemir, aquellos días de nuestro pasado fueron realmente especiales. Siempre estaré orgulloso de ellos, creando un ambiente nostálgico. Tras estas declaraciones, se espera con gran expectación si Demet Özdemir hará alguna publicación en sus cuentas de las redes sociales. La reacción de Özdemir al respecto parece determinar el curso del acontecimiento. Las sinceras declaraciones de Kan Yaman a la salida del restaurante causaron un gran eco en el mundo de las revistas. La cuestión de si el dúo volverá a juntarse parece que dará mucho que hablar en los próximos días. Las declaraciones de Yaman supusieron un gran material no solo para la prensa sensacionalista, sino también para los fans de las parejas famosas. Todos sienten curiosidad por saber la verdad que se esconde tras las sinceras palabras de Yaman. Al final de la entrevista, Kan Yaman declaró que volver a trabajar con Demet Özdemir sería un gran placer no solo para él, sino también para los espectadores. Sería una gran felicidad volver a estar en el mismo proyecto con Demet, afirmó. Esta declaración entusiasmó a los fans del dúo, que la interpretaron como el presagio de una nueva serie o proyecto cinematográfico. Especialmente en las redes sociales, la expectación por este posible proyecto empezó a aumentar. Las pasadas armonías de Kan Yaman y Demet Özdemir fueron muy apreciadas por los espectadores. Las declaraciones hechas a la salida del restaurante crearon una gran expectación entre los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir. Todos esperan ansiosos a ver qué ocurrirá después de estas declaraciones. Con estas palabras de elogio hacia Demet Özdemir, Yaman desató una nueva polémica en el mundo de las revistas. La posibilidad de que ambos vuelvan a estar juntos en el futuro está en el centro de estas discusiones. Yaman declaró que con esta profunda admiración y respeto por Özdemir, siempre ha protegido cuidadosamente su relación con ella. Siempre he considerado valiosa mi relación con Demet y mi respeto por ella es infinito", afirmó. Estas declaraciones de Kan Yaman tuvieron una gran repercusión no solo en la prensa sensacionalista, sino también en la industria. El reencuentro del dúo parece crear una gran expectación en la industria. Estas palabras positivas de Yaman hacia Özdemir hicieron que los fans del dúo tuvieran aún más esperanzas. Todo el mundo espera con impaciencia ver si Yaman y Özdemir vuelven a estar juntos. Con estas declaraciones que hizo fuera del restaurante, Kan Yaman puede haber abierto una nueva puerta en lo que respecta a su relación con Demet Özdemir. Esta situación planteó la cuestión de si habrá una nueva cooperación entre ambos. Estas declaraciones podrían ser el comienzo de una nueva era en la carrera y la vida privada de Demet Özdemir. Como responderá Özdemir a esta situación es motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Estas palabras de Kan Yaman afectaron no solo a sus fans, sino también a sus colegas. La profunda admiración y respeto de Yaman por Özdemir empezó a comentarse en el sector. Estas declaraciones hechas fuera del restaurante dieron lugar a nuevas especulaciones sobre las relaciones pasadas de Kan Yaman y Demet Özdemir. Estas especulaciones parecen estar en la agenda de la prensa sensacionalista desde hace tiempo. Kan Yaman declaró que siempre ha sido honesto y sincero en su relación con Demet Özdemir. Nuestra relación con Demet siempre se ha basado en una base abierta y honesta, afirmó. Las declaraciones de Yaman demostraron que su relación con Özdemir sigue siendo sólida y que el respeto que ambos se tienen continúa. Esta situación refuerza aún más la posibilidad de una nueva colaboración en el futuro. Con estas declaraciones que hizo a la salida del restaurante, Kan Yaman reveló una vez más su admiración por Demet Özdemir. Demet es una persona realmente especial y sería un gran honor volver a trabajar con ella, afirmó. Estas declaraciones tuvieron un gran eco en las redes sociales. Especialmente los fans de Yaman y Özdemir iniciaron campañas en las redes sociales para que el dúo volviera a reunirse tras esta situación. Al parecer, estas declaraciones de Kan Yaman darán que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. La pregunta de si el dúo volverá a juntarse en el futuro está en la mente de todos. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.